Amigos, pica bastante. Ah, esto para la cruda debe estar buenísimo. ¡Té! Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Girl Boxing. Soy yo, Ventura Segur de Confianza. Vamos a probar algo totalmente típico y representativo de Guadalajara. En general, creo que de Jalisco. Pero antes que nada, hay que hacer la aclaración de todos nuestros videos. Tortas Ahogadas, el moreno no está pagando publicidad para aparecer en este video. En Girl Boxing, nosotros pagamos por nuestros alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien, bien de las marcas, ni bien mal tampoco, bien mucho. Una vez hecha la aclaración, que comience la tragazón. Comer tortas ahogadas en Guadalajara ha sido un verdadero reto. Y les voy a decir por qué. Hay demasiadas opciones. Están las que son muy famosas, pero son muy comerciales. Están las que son hiperartesanales, pero nadie las ubica todavía. Entonces estuvimos buscando, realmente le dedicamos días a buscar cuál era la mejor opción. Y nos recomendaron muchos lugares que aparte eran en la calle y no teníamos cómo llegar hasta allá. Después de varios días de estar buscando opciones, encontramos Tortas El Moreno, que es justamente donde pedimos. Ellos tienen diferentes sucursales en la ciudad. Nosotros actualmente estamos en Zapopan y ellos tienen una cerca de aquí. Entonces también se dio la oportunidad para hacer la orden. Todo el pedido fue vía telefónica, pero antes de eso nos metimos a su Facebook y a su página de Internet donde tenían toda su información y donde venía lo que podíamos pedir. Aunque el menú es un poquito reducido, es decir, no hay muchas opciones, creo que era suficiente y fue lo que pedimos. El tiempo de entrega nos dijeron que serían entre 30 y 40 minutos. Los tardaron 45, lo cual, bien, 5 minutos más, 5 minutos menos, no pasa absolutamente nada. Y lo que estuvo chido es que al pedirle directo a ellos no tuvimos que pagar nada de costo de envío adicional. Pero ¿qué les parece si dejamos el bla 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 y nos vamos al ñam ñam ñam? Este es todo nuestro pedido. Un plato con 3 tacos y la torta y la salsa. Antes que nada hay que señalar que obviamente la torta ahogada no viene ya remojada en la salsa, sino la mandaron aparte. Al interior, carnitas, que es básicamente, pues, carnita de cerdo y unos tacos que son como tostadas, son dorados. Y para conocer el relleno no habrá de otra más que probarlos. El relleno este es como frijol con chorizo y una nota que nos habían avisado es que aquí en muchos lugares los tacos son así, son fritos, son como tostadas. Entonces, si tú estuvieras esperando recibir un taco con la tortilla suave, así envuelto, no, no es así. Si no, te las entregan así como si fueran, insisto, una especie de tostadas, como empanaditas. Para el siguiente truco necesito una bolsa de salsa, que es salsa de tomate, y vamos a intentar ahogarla. Se supone que cuando tú compras una torta ahogada, este pan, que es el virote, lo sumergen en la salsa y luego lo pasan a otra picante y te lo entregan. En este caso, como no tenemos todo lo necesario, lo voy a meter a la bolsa y vamos a intentar que se parezca lo más posible. Entonces, roguemos por qué no manchemos la cama del hotel. Esta es técnica de barrio, que de hecho me dijeron que por ahí hay otras tortas muy famosas que te las ponen en la bolsa. El señor los vende en una bicicleta. Créanme que lo intentamos. Pero insisto, la ciudad es muy grande. No pudimos, no llegamos. Creo que ya está lo suficientemente mojado. Pues creo que vamos a aplicarla de barrio, ¿no? Así directo de la bolsa y estuvo bien mojadita. El virote es un pan mucho más duro que un bolillo, entonces por eso aguanta este tipo de inmersión. Tortas ahogadas de Guadalajara en Guadalajara. Esta es la salsa picante. Que vean, la otra es una bolsa completa. Es una bolsa llena y esta es bien poquitito. Algo que he descubierto también estando aquí es que la comida es bien chilosa. A todo está bien chilosa. Comen picante, mucho picante. Probemos ahora qué tan salvaje está. Sí pica. Amigos, pica bastante. ¡Ay, con la fregada! Esto para la cruda debe estar buenísimo. Vamos a cortar. Pasaron unos minutos y ya estoy mejor. Producción me dice que también el taco debería de mojarlo porque eso se debe de bañar. Pero el plato, como vieron, es muy pequeño y ya se nos hizo todo un batidillo. Entonces voy a mojar un poquito el taco en la salsa a ver si cambia el sabor, si le ayuda, si no le ayuda. Vamos a probar un taco. Está rico porque al final el tomate tiene un buen sabor, pero no cambia así al 100%. Vamos a lo que sigue. Tortas ahogadas El Moreno. Una opción interesante. Bien, para nosotros que somos turistas, que no conocemos todo en la ciudad, que estamos grabando desde un cuarto de hotel en este momento, es una opción buena. No tuvimos que salir, no hubo que caminar. El precio fue bastante, bastante accesible. Esto fue lo que pagamos. Y teniendo en cuenta lo que cuesta la comida en Guadalajara, ha sido lo más barato que hemos comido. Bueno, quitando los tacos de 2 pesos. No hay mucho que decir. Es una torta ahogada. La salsa de tomate es rica. El picante es muy picante. Ahora entiendo por qué mandan tan poquito. Quizás si tú eres fan del picante, lo que puedes hacer es revolver las dos salsas y ahí zangoloteas tu torta. Ya al haberla comido, entiendo si no era necesario vaciar la salsa. Al contrario, la metes a tu bolsa. ¡La zangoloteas, chavo! Y queda la mera onda. Y ahora tiene mucho más sentido el saber por qué el virote es tan duro cuando está seco. Porque para que aguante toda la humedad de la salsa, tiene que estar así. Tortas ahogadas el moreno. ¿Es un lugar al que regresaría? Sí. De hecho, creo que antes de irnos, vamos a pasar a comer directo con ellos. Porque de verdad estuvo muy bueno. Y sí, ya saben que en Gore Boxing hablamos de las cosas que no nos gustan de los restaurantes. Pero también, cuando están haciendo las cosas chido, las vamos a decir y los vamos a recomendar. El único detallito es la parte de la ecología. ¿Por qué? Porque usan demasiadas bolsas. Pero entiendo, es parte del tipo de producto. Cambiar de empaque, pues es complicado. Porque tendrías que considerar un empaque más alto, más grande. Y de todas formas tendrías que usar plástico vital film. Entonces, estamos bien. Estamos a la mitad del camino. Porque hasta eso, el plato sí es biodegradable. Tortas ahogadas el moreno. Pero esta es tu calificación final. Soy yo, Ventura, su jugo de confianza. Recuerda de like, compartir y estar pendiente de todos los videos que estamos subiendo los martes y los viernes a las 10 de la mañana en las plataformas que ya conoces. Nos vemos en el próximo video. Bye.